¡Vamos! ¡No! ¡No te atreves a la cara! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llébale! Yucar, estoy veniendo para tener dinerito, yo también. Eso a mí no me importa, no me interesa si tengas dinero o no. Ahora vas a ver. Sí, tienes razón. Mira qué ridícula se ve. ¡Gracias! ¡Madre diosito lindo! ¡Ay, de diosito cárta! ¡Por aquí lo bota! ¡No, mi pobre! ¿En qué será? Voy a ir a vender mis pan. Voy a esperar un ratito, que venga otro cárcito. Voy a ir rapidito. ¡Ay, daisito, no lleva! ¡Ay, amor! ¡Negro ya se va! ¡Negro ya se va! ¡Ay, de diosito! ¡Mamita, vieja! ¡Disculpa! ¡Nachita! ¡Este, yo estaba por ahí y no voy a vender aquí mis pan. ¡Pero! ¡Pues a mano, voy a ir! ¡No me toques con tus manos asquerosas! ¡Mira lo que hiciste, campesina mucosa! ¡Y encima de eso te atreves a ponerle las manos encima! ¡Esas manos sucias! ¡A mí me importa que tengas tú una emergencia y tu posilga! ¡Mira lo que voy a hacer contigo! ¡Esto es para que aprendas a no meterte con nosotros! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Nachita! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué haces vueltas? ¡Ah, mi pobre! ¡Ah, sí! ¡Cosa que está entrando aquí! ¡Ropa para la harina! ¡Es lo poco que te mereces! ¡Ahora vas a ver! ¡Sí, tienes razón! ¡Mira qué ridícula se ve! ¡Lástima, mi huevita! ¡Esta para hacer empanada mío! ¡Para vender más! ¡Mira, harina! ¡Nada no tengo! ¡Eso a nosotros no nos importa! ¡Sí! ¡Mira lo que nos acaba de hacer! ¡Arruinaste nuestra ropa! ¡Que iras! ¡Vámonos! ¡Pues no sé cómo pueden existir personas como tú en este lugar! ¡Pero es así, amiga! Una vez más que se vuelva a cruzar en mi camino, no sabe de lo que soy capaz. ¡Oye, cambia ropa! ¡Ah, cosa que un huevo tan duro pegue en cabeza! ¡Pero voy ahí! ¡Pero es así! 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 ¡A ver, campesina muglasa, ven acá! mira ahora me vas a dejar las cosas bien claras quien te autorizó a ingresar a estos lugares es que patrocita yo quería bañar no ver las cosas vamos a lindo ver bañarte bañarte si patrocita como piensas bañar en esta agua mira si entras a esta agua tú vas a contaminar y vas a matar todos los peces que existen patrocita yo como voy a contaminar tuve la llanta de carro que es usable no es cualquier cosa patrocita mira 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 como te atreves a venir a ensuciar esta agua que no te das cuenta que esta es una propiedad privada a nosotros nos ha costado mucho trabajar para que estas aguas estén limpias que no te das cuenta de eso bueno yo creo que no entiendes no pero mira solo te voy a recordar creo que no fue suficiente la lección que te di el día anterior pero ahora te voy a enseñar a mi hija mira César no te atreves a ponerle la mano encima a Nati de hoy en adelante vas a hacer lo que yo te diga si yo te digo que tienes que empujarla la empuja fuébete pues yo no lo voy a hacer si quieren hacer nada ustedes pero si quieren a mi la señora haganlo conmigo también pues si quieren hacer nada vayas a ponerla mas a amar cae esa la afuim x suc esa vas a haber si yo no me ganas Yo creo que con eso ya aprendió la lección, porque de verdad detesto volver a verla. Si Nati, tienes razón, de hoy en adelante no la vamos a volver más a ver esa campesina. Vámonos, vámonos Nati. Así que nos divertimos. Buenos días, Cholito, lindo. ¿Cómo estás? Yo te vine a usted aquí buscar para agradecer cosas que está buena gente. Limpio corazón porque tienes usted. No estás como tus compañeros, cosas que vienen, que yo soy pobre, cosas que hacen burla, dicen que estoy visto así, ropa, zapas, no tengo, pero cosas que burlan ellos, que serán puertas, estarán así. Pero yo estoy vindo a usted para dar una sorpresa, cosa que está buena gente, y usted me va y come, ve. ¿En serio? Sí, hasta fresa puse para usted. ¿En serio? Muchas gracias, le agradezco, pero al contrario, yo tengo que pedirle disculpas por no hacer nada cuando mis compañeros me estaban tratando mal. No, come nomás, tranquilo, come, estás rico, ve. ¿En serio? Claro, por mis manos, está hecho Cholito, mira, aquí planta, me tengo. ¡Cesar! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Dame ese pastel! ¡Pero ya! Sí, 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 mamacita, tome, tome. Y tú, campesina, te quiero volver a ver por aquí. Siempre lo que pasa es vendiendo estas porquerías. Y yo, car, estoy veniendo para tener dinerito, yo también. Eso a mí no me importa, no me interesa tengas dinero o no. Y tú, yo sé que estás enamorado de esta campesina, pero más te vale que estés al lado nuestro, porque si no te voy a despedir del trabajo. ¿Te queda claro? Tendrás que ir a la calle al igual que esta. ¡Ya ponte a trabajar! ¡Señorita, señorita! ¡Porque estás haciendo así! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ponte a trabajar! Sí, sí, jefesito. ¡Pero ya! Está rico, bebé, para comer. Hay que sienta los dos hijos. Que es la cosa, que bráfaro, señora, pero... Mejor me voy a ir, puede. Voy a estar detrás de vuelta. Estoy harto de cómo te trate. Algún día se va a arrepentir, pero de todo el daño que está haciendo. ¡Pero ya! 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 ¿Sabe, señor Lauro, estamos muy contentos de poder conocer a la nueva dueña de todas estas haciendas? ¡Así es! ¡Así es, señora! Queremos conocerla y estoy muy emocionada de ella. Yo estoy emocionada de conocer a la nueva dueña y a muchas más. Yo estoy agradecida con ustedes porque han hecho un excelente trabajo. Y por eso quiero que conozcan a la segunda dueña de esta y de muchas rutinas más para que puedan trabajar para ella. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué barbaridad. No lo sabía. Pero en cuanto llegue la segunda dueña, yo se lo haré saber. Bueno, espero que sí. Porque no nos ha colaborado en nada. Sí, mi compañero tiene toda la razón. Por fin llegó lo más esperado, la segunda dueña de esta asiento. Estoy tan emocionada. Quiero conocerla para decirle a que nos lleve a trabajar en sus haciendas. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero ¿qué hace esa campesina prosa aquí? ¿Acaso no te advertimos que no queríamos verte cerca de nosotros? Mira, mira. Yo no sé cómo te atreves a invadir nuestro espacio. Te advertí que te largaras. No lo puedo creer, hermana. Que estos te hicieron la vida imposible. ¿Son ellos? Sí, ellos mismos son cosas que yo estoy contando. Ustedes, harina, zampo, en cabeza, huevo también, rompe aquí, en cabeza, que es un chivolo también, hace aquí. Pero, este, ellos mismos, yo también fui para ver ahí en quebrada, dando la vuelta en haciendas, ¿no? Pues mandan botando ahí dentro de agua, pobre, con anaco y todo. Lástima, anda, pues, moja. Pero, ¿por qué, hermana, no me dijiste que estos imbéciles te hacen la vida imposible en este momento? ¡Se me largan! ¡Se me largan! No, no, no. Mira, mira, mira. Es que no sabíamos que ella era la segunda dueña de estas haciendas. Y además, mira cómo se viste, cómo habla. Ella no se parece nada a usted. Y la verdad, que no nos despida porque nosotros necesitamos este trabajo. ¿Verdad? Sí, es verdad, señora. Mire, todo esto que acaba de decir, no, no lo puedo creer. Señora, de verdad que esta es una broma de mal gusto, ¿no? Es que, mira, ¿por qué ella pasa en la calle vendiendo vestida así y todo? No, no, no. No puedo creer nada de esta conversación aquí. Yo, cara, este... Soy bien humildesito, mi papá, cuando él falleció, dijo, hijita, nunca olvidarán esto, esas raíces, mi papito. ¿Cómo vas a decir eso? Yo, cara, estoy bien humilde. Yo nunca me creo alzada. ¿Qué será? Ella pone cadena, arete, qué será. Ojo, pinta. Yo no, hijita, no. Yo no soy así. Yo soy humildesito. No me lo he zapatado. Pero... Pero si es dueña de una hacienda. ¿Por qué no se arregla un poco más? Ya, 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 vaya. Se me largan. ¿Qué? ¿No escucharon? No, no, señora. ¡Lárgate aquí! Que vayan, vayan. Un costo tan molestando. Que vayan, vayan. ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Escuche, escuche, escuche! ¡Largo! ¡No los quiero volver a ver! Eh, señora... Somos seres humanos que cometemos el... ¡Váyase! ¡Largo! Pero, ¿nos puede dar una segunda oportunidad? De verdad que todo eso va a cambiar. No sea diferente. ¿Sí, señora? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Déjala, de eso, Lachio. Vayan. Fuecita, yo también me voy. Ya, muchas gracias. Me retiro. ¿Visto? ¿Cómo va a decir usted? Si usted costa buena gente conmigo. Cosa que siempre sabes ayudar. Ahí cuando aquí se me va a hacer bañar tan... Ahí está usted defendiente. Yo cada usted aquí voy a dar un hombre a viento toda la vida porque trabaja conmigo. Bueno, bueno, bueno. Esto no se hable más. Vamos, papá. Sí, sí, papá. Estamos acá, compañía. Gracias, gracias. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de persona.